está pasando en este país que los únicos que podemos cambiar esto somos los jóvenes hay que tener memoria y aún nos siguen faltando 43 y un chingo de más pero esta vez esta vez señores va a ser la diferencia de tantos años y tantos desaparecidos esta vez no nos van a callar no nos van a callar